Bueno, este es el palier de entrada. De este lado del edificio tenemos solamente tres departamentos. Uno, el que está en venta, y tres. Y en el medio de la venta al lado tenemos la escalera. De aquel lado está nosotros tres departamentos. De allá, que sería los que dan al... Esa cara, otra frente. Exacto. Si querés ver la escalera... En el palier solamente tenemos el ascensor y los tres departamentos. Exacto. Y por ahí salís a la calle. Si, vamos a parar por la escalera, la función que es el ascensor, para si son los pibes jóvenes... Estamos en primer piso, o sea que es rápido. Exacto. Es el ambiente principal, es grandísimo. Ahora tomamos la media. A la izquierda tenemos el dormitorio. Y el baño. Vamos a mostrar primero el ambiente este. La cocina integrada, piso de la posada de la nato. Toma la cocina de la mina en Pejales, no dos. Piso de la nutrición inicial, bacha doble, conexión de la barropa no comisada. El espacio para microondas. La instalación de aire acondicionado. Igual se ve como tira, hay... A mí me hizo mal. Esa es la calle, es súper... Están las luces prendidas, pero es súper luminoso. Es grandísimo. Se puede hacer una división y hacer... Exacto. Igual pasa a ser un tres ambiente, si es. Ya tiene el dormitorio propio, es un dos. Esta es la vista de la calle. Precioso. Viste que linda aquí es la zona. El balcón escorrido. O sea, se ve el dormitorio propio. Desde el mismo balcón. Vamos a mostrar el dormitorio. Pueden mostrar. Vale. ¿Querés sacarle de allá? Sí, sí. Pasó. ¿De la ventana? Ya, dale. Esto tenía todo para hacer nada todo. El dormitorio tiene pieza flotante. También tiene aire. Es grandísimo. Vamos a mostrar la vista del dormitorio. También es el mismo balcón que estábamos recién. Ahora tomo las reídas y las pongo en la misma publicación. Creo que es como las reídas. Y ya tenemos una especie de vestidor. Que es este espacio con un placar con un permiso. Espejado, con portacorreriza y con todas las divisiones para la ropa. Esto es una especie de vestidor que está precioso. Queda bárbaro. Con luz. Despejado. Que no ocupa el baño del dormitorio. O sea, es grandísimo. Y encima no hace falta ampliar este video. Aquí ya lo trae incorporado el departamento. Que maldisco así se puede ver. Ahí está. Ahora este código de distribución. Vamos al baño que es grandísimo. Y empiezo por sacarlo también. Antidensante. Va a ir a ir. Se ha estado en el foca. Se va a venir a estar nuevo en el departamento. Un año de uso tiene. Impecable. El dormitorio, viste, señor Yulán, lim y comer. Los techos, impecables. Y la cocina está más fuerte. Después, después, por microondas, conexión a las ropas. Bacha doble. Y la cocina media. Y todos los muebles de cocina son de melamina. Muy buenos. Podería deslizantes y todo. Muy bien. Muy bien. Adiós. Y la cocina. Muy bien. Y la cocina.